George Soros y la geopolítica de la corrupción. La Fundación Soros elaboró una lista negra señalando a periodistas españoles pro-rusos. Para entender algo mejor acerca de, George Soros y la geopolítica de la corrupción. Antes estos dos artículos acerca de este filantrópico, entre comillas, y oscuro personaje. Artículo publicado el 5 de abril de 2016. En Cateon.com. El mayor escándalo de corrupción ha sacudido el planeta. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Estadounidense publicó más de 2,6 terabites de datos y 11,5 millones de documentos secretos de la empresa panameña Mossack Fonseca. Esto es varias veces mayor que Wikileaks. La filtración de los documentos de Panamá, de acuerdo con los denunciantes, acusa a políticos prominentes de la utilización de empresas offshore, y por lo tanto indica indirectamente la presencia de la corrupción dentro de una gran parte de la élite política del mundo. Los materiales de investigación se refieren al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el primer ministro británico, David Cameron, los presidentes de Ucrania y Afrbayyan, Poroshenko y Aliyev, e incluso el rey Saudí Salman, y estos son solo algunos de los nombres de la lista. El trabajo de los servicios especiales, la escala de la información publicada indica que esto es el fruto del trabajo no solo de periodistas independientes, sino también de corporaciones estatales o grandes empresas privadas de inteligencia. Si esto es así, entonces el nuevo escándalo tiene objetivos geopolíticos específicos. Debido al gran número de documentos publicados, comprobar su autenticidad no es posible en el corto plazo, lo que significa que están abiertos a la manipulación, sobre todo en el ámbito de medios de comunicación. Comprometer a los enemigos del sistema, la persona más mencionada afectada por el escándalo en los medios occidentales es, por supuesto, Vladimir Putin. La información dañina contra el presidente ruso es un ataque directo de los círculos de poder de Occidente, y una herramienta de presión contra el presidente y una parte significativa de la élite rusa. Ellos están obligando a Rusia a renunciar a una política exterior independiente, utilizando la exposición y el bombo de los medios que les rodea como una herramienta. Es significativo que los periodistas independientes también se apresuraron a publicar material dañino contra el presidente sirio Bashar al-Assad y el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma. Occidente está llevando una guerra directa contra el primero, y está tratando de expulsar a este último debido a su postura prorrusa y pro-China. Tres son sobre las marionetas, pero si el nombre de Putin no se menciona en los documentos publicados, y si la evidencia acumulada contra el presidente ruso es indirecta, otros dos líderes postsoviéticos, Ilham Aliyev y su familia, y Petro Porosenko, se mencionan directamente. Es significativo que en la víspera de la publicación del material, Aliyev, durante su visita a los Estados Unidos, decidió poner en marcha una guerra en Nagorno-Karabaj. ¿Coincidencia? No lo creo. La inclusión de Aliyev y Porosenko en los documentos de Panamá es una señal de que Occidente tiene ahora atado el liderazgo de estos países con una correa corta. Extrañas compañías, vamos a ver quién más aparece en los documentos publicados. La lista es muy interesante. Está el rey saudí Salma, el actual presidente pro-estadounidense de Argentina, Mauricio Macri, así como los expresidentes del país Cristina y Néstor Kirchner, que por el contrario estaban en contra de la hegemonía estadounidense, el padre del conservador primer ministro británico, David Cameron, el ex-emir de Qatar y actual presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el ex primer ministro de China, y varios otros grandes funcionarios chinos. A primera vista, es una extraña compañía, el principal actor global en el mundo está jugando contra todos ellos. Este no es el patrón de inteligencia de los Estados Unidos, o más bien, no solo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Esta persona tiene que ser influyente a nivel mundial, anti-Rusia y anti-Putin, anti-China, debe proyectar sentimientos negativos hacia las monarquías árabes autoritarias y hacia los liberales de derecha tales como Cameron y los liberales de izquierda como Macri. Alguien muy parecido a George Soros. Periodistas empleados por Soros, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es un proyecto liberal de la organización no gubernamental Center for Public Integrity. Es la mayor organización estadounidense sin fines de lucro que se dedica al periodismo de investigación. En 1996, lanzó una campaña contra el candidato presidencial paleoconservador estadounidense Patrick Buchanan, que fue realizada por Soros para forzar su retirada de la campaña electoral. Entre los patrocinadores oficiales de los periodistas independientes, Open Society Foundation, Soros Foundation, Sunlight Foundation, recibe la mayor parte de sus fondos de Soros, MacArthur Foundation, Knight Foundation, Ford Foundation, Rockefeller Foundation, Carnegie Endowment, Omidyar Network del fundador de eBay, el ultraliberal y globalista Piero Omidyar, etc. El United States Center for Public Integrity y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación participan en una guerra mediática de varios años, que Soros lanzó contra los hermanos Koch, millonarios asociados con los círculos republicanos de derecha. Periódicamente, durante la campaña, periodistas de Soros fueron decondenados por fraude absoluto, violando la ley de Estados Unidos, y distorsionar los hechos. La naturaleza de la mayoría de las revelaciones del Consorcio de Periodistas de Investigación muestra que esta estructura sirve principalmente como una herramienta de propaganda en manos de Soros. Por ejemplo, ver el Luxemburgo Leax dirigido contra los hermanos Koch y el liderazgo de la UE. Después, Soros comenzó el juego contra el franco suizo, periodistas independientes investigando el lavado de dinero en los bancos suizos. Curiosamente, Enzen Douments, encabezado por la esposa del secretario de Estado Teresa Eiffel Kerry, fue anteriormente incluido como patrocinador de ambas estructuras. Soros financió una vez a su marido cuando era candidato al cargo de presidente de los Estados Unidos, igual que, hoy, Obama y Harry Clinton. Por lo tanto, la conexión entre la administración actual y el especulador financiero es muy fuerte. ¿Recuerdan la misteriosa maleta de Kerry en su reciente visita a Moscú? En alianza con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la lista de los líderes mundiales que han caído en desgracia demuestra que el escándalo de las ofsor es el resultado de una asociación público-privada. Todas las personas involucradas son oponentes de Soros, pero cuando son también enemigos geopolíticos de los Estados Unidos, los cargos más graves se plantean. Por el contrario, en el caso de Cameron y Macri, implican a sus empresas familiares, y a primera vista no está relacionado con su trabajo como líderes de sus respectivos países. Las figuras de la izquierda liberal asociadas con el propio Soros, que utilizan activamente las empresas offshore para la especulación financiera, no aparecen en ninguna de las listas. Cuando Soros compra a Kerry, y en la actualidad a Harry Clinton, invirtiendo de forma masiva en sus presupuestos de campaña, o dando dinero al Partido Demócrata de Estados Unidos, no se considera corrupción, ni tampoco los oscuros sistemas que los políticos liberales utilizan en todo el mundo. Despolitizar el mundo, curiosamente, la nueva revelación del siglo se dirige principalmente contra los políticos. En esencia, se desacredita masivamente a la clase política mundial como tal. La ideología liberal de Soros de la sociedad abierta ayuda al rechazo, de la política, la cual es reemplazada por las transacciones económicas y los contratos. La última barrera, en algunos casos una barrera para el establecimiento del poder del dinero, se liquida. Es por ello que Soros, por ejemplo, está financiando a los movimientos de izquierda dirigidos contra la clase política en todo el mundo, y el ya mencionado Piero Midiar, otro patrocinador del Consorcio de Periodistas de Investigación, ha presentado el proyecto de un mundo postpolítico. Artículo publicado el 5 de abril de 2016. En Cateon.com. Siguiente artículo, George Soros y el Panama Leaks, Papeles de Panamá, Soros contra los Rothschild. Artículo publicado el 11 de abril de 2016. En Cateon.com. Desde hace una semana, el mundo ha estado observando atentamente cómo se desarrollan las escandalosas revelaciones hechas por los representantes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIG. Como escribimos anteriormente, esta organización está estrechamente conectada con el gobierno de los Estados Unidos y la Fundación Soros, que financió el ICIG. Por otra parte, al principio esta organización fue utilizada por Soros para ajustar cuentas con sus rivales económicos y políticos. En este momento, la naturaleza política de la filtración es también evidente, un ataque contra todos los enemigos de Soros de la izquierda liberal, desde Vladimir Putin, y terminando con David Cameron. Sin embargo, hay un aspecto más del problema. La larga guerra con los Rothschild. La investigación sobre la actividad de Mossack Fonseca es una continuación de la campaña contra las offshore que el ICIG comenzó en 2013. Entonces, personas desconocidas entregaron presuntamente al director del ICIG Gerard Rille, más de 260 gigabits de datos relativos a la titularidad de cuentas bancarias secretas en el extranjero. El ICIG publicó el offshore LEAX, que comprende decenas de miles de cuentas bancarias offshore en el extranjero, en las que estaban implicados muchas prominentes figuras internacionales, entre ellos el varón Elie de Rothschild, el jefe de la rama francesa de la dinastía Rothschild. Los clanes de Rothschild, Sachs, Thyssen y Safra, estresamente asociados con la familia Rothschild, eran los objetivos del Swiss LEAX en 2013. Entonces, fueron desclasificados los datos de una serie de abogados suifos y trusts. Ellos ayudaron a clientes en todo el mundo a establecer empresas offshore y trusts para proteger sus activos de los cobradores de impuestos o herederos con exceso de celo. La publicación del denominado Luxemburgo LEAX también estaba dirigida contra la familia gobernante de Luxemburgo, también relacionada con los Rothschild. Hoy en día, una de las empresas afectadas es Rothschild Trust, que gestiona los activos de algunos políticos mundiales clave en localizaciones offshore. Por ejemplo, se reveló que Rothschild Trust, una rama de Rothschild World Management Trust, gestiona los activos del oligarca presidente de Ucrania, Poroshenko, en las Islas Vírgenes Británicas. Entre los 10 bancos que solicitaron la mayoría de las empresas offshore para sus clientes, es visible el Rothschild Trust Gernsey. Uno de los principales políticos en el escándalo, el primer ministro británico, David Cameron, se dice que tiene una estrecha relación con la rama británica de la familia Rothschild. Una coincidencia muy interesante. El ejemplo de Poroshenko es muy revelador. Demuestra que no se trata solo de evitar los impuestos, sino de un estratagema para controlar los activos de las élites nacionales por parte del dueño transnacional del dinero, lo que es, por lo tanto, una táctica para controlar a las élites nacionales en sí mismas. Rothschild y sus socios, En el caso de Poroshenko todo está claro, pero vamos a echar un vistazo más de cerca a la lista de los 10 bancos que, según la información divulgada, utilizan empresas offshore para ocultar dinero. Además de la ya mencionada Rothschild Trust Gernsey, se incluyen Experta Corporate Trust Services, Banque J. Safra Sarasin Luxemburne, Sa, Credit Suisse Channel East Land Limitada, HSBC Private Bank, Monaco, Sa, HSBC Private Bank, Suisse, Sociedad Anónima, UBSAC, Union Bank of Switzerland, Coutsecco. Trustes, Jersey, Limitada, Societe Generale Bank e Trust Luxemburg, Landsbank y Luxemburg Sociedad Anónima, liquidada en 1993. ¿Qué sabemos acerca de cada uno de estos bancos? 1. Experta Corporate Trust Services, una filial del Banque Internacional Ea con acento grave Luxemburg Sociedad Anónima, es un banco de la casa gobernante del Gran Ducado de Luxemburgo, que está estrechamente relacionada con los Rothschild franceses. 2. Banque J. Safra Sarasin Luxemburg Sociedad Anónima, pertenece a la familia judía de banqueros Safra. Estos banqueros están estrechamente relacionados con los Rothschildes del siglo XIX. 3. Credit Suisse Channel Island Limitada es un banco filial del segundo mayor banco suizo, Credit Suisse. 4. HSBC Private Bank, Monaco, S.A, HSBC Private Bank, Suiza, son filiales del HSBC Bank, el banco británico fundado a mediados del siglo XIX. Desde entonces han sido un socio de Rothschild. Fue fundado como un depósito de dinero de la venta de opio en China. También bajo el control de los Rothschildes da London Bullion Association, que define el precio internacional del oro. HSBC es miembro del cártel del oro. 5. UBSAC, Unión de Bancos Suizos, es el banco más grande de Suiza. 6. Coutsecco. Trustes, Jersey, Limitada, un banco filial de Coutsecco, que fue hasta el año 2015 propiedad total de The Royal Bank of Scotland Group, 79% propiedad de UCA Financial Investments, una división de inversión del gobierno británico. Es uno de los bancos más antiguos del mundo, el banco de confianza de la familia real británica. 7. Societe Generale Venket Trust Luxemburg, es un banco filial de la Societe Generale, miembro de la Rothschild London Bullion Association. Uno de los mayores bancos franceses, fundado con la participación directa de los Rothschild franceses. 8. Landsbank y Luxemburg es un banco de Luxemburgo, una unidad del banco más antiguo de Islandia, el Landsbank. Así que tenemos un grupo de bancos, la mayoría de los cuales está relacionado con la familia Rothschild. Lo más probable es que el resto estén relacionados con este clan, hay socios de Rothschild en Suiza y Luxemburgo. Ellos deslocalizaban el dinero de sus clientes, y también recibieron la posesión y la autoridad sobre los fondos de una parte gigante de la élite mundial a través de la firma Mossack Fonseca. Mossack Fonseca, guardián de los Rothschild. Veamos ahora la propia Mossack Fonseca. Según la historia oficial, dos particulares, y un ciudadano panameño, fundaron la empresa privada en la que hay poco más de 500 empleados, contabilizándose nuevas oficinas de la compañía en todo el mundo, en 40 localidades, la clave de las cuales están, excepto en Panamá, en Suiza y China, por sorprendente coincidencia, en los mismos lugares que la sede de Rothschild. Naturalmente, este pulpo financiero no podría surgir sin el fuerte apoyo de actores mayores. Y una vez que estallan las bombas de Mossack Fonseca, principalmente dinero de los bancos asociados con los Rothschild, no es difícil adivinar quién está realmente detrás de la empresa. El analista independiente estadounidense Deanne Anderson escribe sobre los fundadores de la empresa Mossack Fonseca, ambos son miembros de la élite panameña de piel clara que ha servido tradicionalmente a los intereses de la corona británica Rothschild. Ambos están estrechamente relacionados con el Reino Unido, es decir, con los Rothschild. Mossack Fonseca fue puesta en marcha en 1986 por el graduado por la London School of Economics Ramón Fonseca, y el alemán Jurgen Mossack, que también pasó tiempo trabajando en los círculos bancarios de Londres. Mossack trabajó en Conarex, la rama panameña del Royal Institute of International Affairs, RIF, controlado por la corona, en el periodo 2009-2014. Contra los Rothschild y China, a principios de 2014, el ICIG reveló como parte de sus ofisores LEAX, que familiares de la élite política y financiera de China se encontraban entre los que utilizan paraísos fiscales en el extranjero para almacenar riqueza. En 2016, los documentos de Panamá fueron una promulgación de la guerra de la información en curso contra China. La publicación de los papeles de Panamá está dirigida personalmente contra el actual líder de China, Xi Jinping. Los papeles de Panamá supuestamente demuestran que, Xi Jinping, presidente de todo China, sus títulos incluyen el de presidente, jefe del Partido Comunista y jefe militar, tiene un cuñado que ha tenido empresas en paraísos fiscales. Familiares de al menos otros siete hombres que han servido en el reducido comité permanente, incluyendo dos miembros que actualmente sirven con Xi, también tienen participaciones offshore, según muestran los registros. Los Rothschild cuentan ahora con China, contra otras facciones de la élite financiera global, particularmente los Rockefeller en los Estados Unidos. La teoría es muy popular entre los partidarios de la teoría de la conspiración. De las revelaciones de los papeles de Panamá vemos que hay un asunto en la élite mundial que trabaja en contra de Rothschild. Vamos a llamarlo Rockefeller. ¿Este hipótesis tiene alguna prueba? Si un grupo, Rothschild, está dispuesto a abandonar los Estados Unidos y el dólar y desplazarse a Asia, otro, como la familia Rockefeller, está estrechamente relacionado con los Estados Unidos, los Rothschild animan la intención de China de hacer del yuan una moneda global y, de acuerdo con el economista ruso Valentín Katasonov, están presionando a China a pasar al patrón oro, ya que ellos mismos controlan la mayoría de las reservas mundiales de oro. Gran Bretaña, controlada por los Rothschild, coopera activamente con China, como miembro de la China-Sian Infraestructura Investment Bank. Y los británicos tomaron la decisión de unirse al proyecto chino a pesar de la posición negativa de Estados Unidos. Pseudo-multipolaridad de Rothschild. Así, el grupo Rothschild está trabajando para la sustitución de la hegemonía del dólar por su propio control sobre el oro. Esto sugiere la idea de varios centros de divisas independientes, lo que espolea a los Estados Unidos y la oposición del grupo Rockefeller, que buscan mantener el sistema de hegemonía estadounidense en curso. Es de destacar que, además de las actividades de Soros, los Rockefeller también financian el ICIG, que continúa la campaña anti-Rothschild. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es un proyecto de la organización no gubernamental estadounidense Center for Public Integrity, que recibe dinero del Rockefeller Brothers Fund y del Rockefeller Family Fund. La entrada de George Soros en 2015 en la guerra contra el Yuan demostró que finalmente eligió su bando en esta disputa, aunque anteriormente era considerado como un hombre de los Rothschild. Esta es la razón por la que sus periodistas están atacando el sistema offshore creado por los Rothschild, así como China. También, la estrategia de Rothschild hacia Rusia no es una confrontación. A diferencia de Soros, que percibe la multipolaridad como una amenaza para la sociedad abierta, los Rothschild y sus círculos cercanos están interesados en el compromiso de Rusia con los proyectos para reformatear el orden mundial existente, y tienen una estrecha relación con parte de la élite rusa. La exposición de 2.000 millones de dinero de Rusia en este esquema, atribuidos por Soros y sus periodistas a Putin, estaba dirigido contra este grupo. Esto no quiere decir que los Rothschild y afines sean defensores de un mundo multipolar. Más bien, quieren tomar ventaja de la inevitable transición a un orden multipolar para mantener su estatus y una influencia decisiva en los asuntos mundiales. Presintiendo el ascenso de Asia, están apostando por este nuevo centro de poder. Pero tal multipolaridad no conduce a una soberanía civilizacional real, ya que el poder real permanece en manos de una élite mundial global supranacional. En previsión de la venganza, los papeles de Panamá son un episodio en la lucha de la élite mundial. Cada uno de los grupos ve de forma diferente el futuro del mundo y cada uno está empeñado en la dominación del mundo. El control de los activos en forma de control sobre las empresas ofsore, es uno de los mecanismos de cómo se facilita la interacción de uno de los grupos de las élites transnacionales con las élites nacionales. Es por eso por lo que no encontrará en los documentos los nombres de los que colaboraron con el equipo contrario. Esto también se deba a que hay muchos políticos de las antiguas colonias británicas o de las monarquías árabes de Oriente Medio que tienen históricamente fuertes lazos con el Reino Unido y la casa de banqueros Rothschild. Los oponentes de los Rothschild, revelando el mecanismo de su control sobre el dinero de sus políticos, hicieron su movimiento. Habrá que esperar una respuesta. Artículo publicado el 11 de abril de 2016. En Cateon.com, ahora el artículo que hace referencia a periodistas españoles, curiosamente no se ha hablado en los medios, e incluso, estos periodistas que se mencionan a continuación apenas se han hecho referencia a este delicado tema. Artículo titulado, La Fundación Soros elaboró una lista negra señalando a periodistas españoles pro-rusos. Miércoles, 17 de agosto, 2016. En Cateon.com. Una mega filtración de la Fundación para una sociedad abierta, Open Society Foundation, ha revelado numerosos documentos de la institución del magnate George Soros, entre ellos un documento donde aparecen numerosos periodistas y activistas españoles a los que señalan identificándolos como pro-rusos. En concreto, una de las listas filtradas se denomina Creadores de Opinión Pro-Rusa en Twitter, con 49 nombres de periodistas y activistas españoles, así como otra lista menos numerosa con voces críticas pero favorables a Kiev, según un documento publicado en el portal TLEAX.com. Entre los nombres se encuentran el eurodiputado de Izquierda Unida Javier Cousso, arroba Caninator, y dos militantes del Partido Comunista Español, Javier Parra, arroba Javier-Bajo Parra, y Paco Arnau, arroba Cuidae Futura. Los académicos Javier Morales, arroba Jmoralesdez, y Esier Blas, arroba Asier Blas, el humorista Facudiaz, arroba Facudiaz, la reportera de Televisión Española, TVE, Pilar Requena, arroba Requena Pilar, el corresponsal de Telesur en Moscú, arroba Julio Telesur. O el periodista Pablo González, arroba Pavis, entre otros, así como varios activistas y plataformas a favor del Donbass. La mayoría de los pertenecientes a la lista conocieron este lunes las publicaciones por la propia red social Twitter. Según el contrato, también filtrado por Cleax, el autor del informe sería Nicolás de Pedro, investigador principal del CIDOV, donde es responsable del espacio postsoviético, Rusia, Asia Central, y la India. De Pedro también formado parte de varias misiones de observación electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, en Kirguistán, 2009,2010, Rusia, 2011, Tayikistán, 2010, y Ucrania, 2010, 2014, según reseña su perfil para el CIDOV. Tras el apartado de periodistas pro Kiev, los esbirros del magnate que han elaborado el informe escriben, ¿tendría sentido que nos incluyéramos a nosotros mismos? Dues y Makes en seto incluye a Urselves, y proporcionan sus propias cuentas de Twitter, arroba Nicolás de Pedro y arroba Marta guión bajo Ter. Ver el documento en la OVK teomuntó con buscar como, la Fundación Soros elaboró una lista negra señalando a periodistas españoles pro-rusos, según la descripción de su perfil, Ter es investigadora en el Observatorio de Eurasia y está especializada en Rusia y el Cáucaso, en particular Chechenia. La cuenta de Twitter de Marta Ter dejó de tener actividad el pasado 14 de agosto, el mismo día que se anunciaron las filtraciones. El último mensaje publicado es cerrado unos días por fiesta mayor. En catalán. Al final de la lista, los autores sugieren varias personas que podrían ser interesantes para el proyecto pero que no tuitean sobre Ucrania, entre los cuales se incluye a los periodistas, Ignacio Escolar, arroba y Escolar, Juan Luis Sánchez, arroba Juan Luis Sánchez, y Jordi Borras, arroba Jordi Borras, así como a Gerardo TC, arroba Gerardoc, y el diputado del Partido Popular Pablo Casado, arroba Pablo Casado guión bajo. Junto a esta, el informe incluye otra lista de potenciales socios entre los medios de comunicación españoles y enumera los siguientes, El País, El Diario.es, El Periódico, El Diario Ara, El Medio La Directa y Radio Clara. Otros documentos filtrados por CLEA se revelan listados similares en otros países europeos. Así, en Alemania el listado menciona al periodista Jacob Austen, editor del semanario Freitagli columnista en la edición digital de Der Spiegel, o a varios políticos de la izquierda, como Sarah Wagenknecht y Gregor Gysi, a los que califica de Duslanderster, favorables a comprender las posiciones de Rusia. Según los datos publicados, uno de los objetivos de la fundación Sobres es impedir el supuesto crecimiento de la influencia de Rusia en Europa. Tras la crisis ucraniana Rusia logró atraer muchos simpatizantes de diferentes posiciones políticas a lo largo de la Unión Europea, dice un documento publicado, algo que la organización busca contrarrestar. ¿Qué es la CIDOV? Pues como ellos mismos se han auto-publicado en Wikipedia, el Barcelona Centre for International Affairs, CIDOV, Elisabeths, 12, 08001 Barcelona, es un think tank catalán con sede en Barcelona, dedicado a la investigación y divulgación de los diversos ámbitos de las relaciones internacionales y los estudios de desarrollo. El centro se define a sí mismo como una entidad independiente, no partidista, capaz de incidir en la reflexión y en la acción política global desde su realidad local. Jurídicamente, se rige como una fundación pública dotada de un patronato del que forman parte las principales instituciones políticas y universidades de Barcelona y Cataluña, así como algunos ministerios del gobierno español. El entramado ha tenido curiosos directivos. Yusep Rivera dirigió el CIDOV hasta diciembre de 2008, fecha en que dejó el cargo por decisión propia tras 35 años al frente de la entidad. Su sucesor en la dirección fue, por decisión del patronato de la fundación, Jordi Baquei-Fanés, doctor en relaciones internacionales y hasta entonces investigador del centro. Narcís Serra y Serra, exalcalde de Barcelona, exministro y vicepresidente del gobierno de España y antiguo dirigente de los socialistas catalanes, fue elegido en 2000 presidente de la fundación. En marzo de 2010 fue nombrado presidente de honor del CIDOV, fuera de la estructura organizativa, Javier Solana Malariada, hasta 2009 el alto representante para la PESC de la Unión Europea y exsecretario general de la OTAN, el destructor de la Yugoslavia socialista. El 14 de mayo de 2012 el patronato de la fundación nombró nuevo presidente del CIDOV al Economista, consultor y exdiputado de Convergencia y unió Carles Carles Agas Oliva y Veo Condiresis HM. En diciembre de 2012 Jordi Baquer, recién nombrado al frente de nueva Open Society Initiative for Europe, OSIFE, cesó como director y el patronato nombró a Ana Estrada Bertram para el puesto de coordinadora ejecutiva. Para cubrir el puesto de director, CIDOV abrió un concurso internacional de candidaturas. Una vez concluido el proceso de selección, el 25 de junio de 2013 el patronato, a propuesta del presidente Gasoliva, designó para el cargo al Catedrático de Economía Jordi Baqueria y Colón, en ese momento codirector del Instituto de Estudios de la Integración Europea en México, y EI, y editor de la revista Foreign Affairs Latinoamérica. ¿Cómo se ve, la red habitual de entes globalistas al servicio de la oligarquía financiera internacional? ¿Exageración? Sigamos. La plantilla está constituida por un equipo de investigadores, así como personal específico encargado de las áreas de servicios de información, publicaciones, actividades, prensa, administración y página web. Actualmente la plantilla del CIDOV la componen 30 personas. El patronato de la fundación lo conforman una serie de patronos institucionales e individuales, cuyas aportaciones económicas sostienen la mayor parte del presupuesto anual del centro. Los patronos institucionales son, Generalidad de Cataluña. Ayuntamiento de Barcelona. Diputación de Barcelona. Área Metropolitana de Barcelona. Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ministerio de Defensa de España. Consejo Interuniversitario de Cataluña. ¿Sorprendente? Pues lean ahora la lista de patrocinadores. Listado de patrocinadores de actividades y proyectos, OCPoliki Center, Banco Santander, Foundation Open Society Institute, Red Sol, Diputación de Tarragona, Autoridad Portuaria de Tarragona, Fundación Bancaria La Caixa, Endesa, Telefónica, Buelín, Saba, Abertis. En el caso de la lista negra de los prorrusos en España destacan dos personajes que llevaron a cabo el encargo de las fundaciones de sobres al responsable de Cidov, Nicolás de Pedro, y con la estrecha colaboración del activista Dirk Martater, y por el que cobraron 6500 dólar. Ver contrato, obsérvese que la dirección que se da es la misma que la de Cidov, en la misma web de Cateón puede usted consultar esta documentación a la que se hace referencia. Especial atención merece Martater, que va de activista independiente y transparente que cobra de los fondos de George Soros. Y no solo, Marta y su marido trabajan, o viven, de la fundación Xexenia.org, Calestruch, Cebar Santisidre, 140-08-208 Sabadell, Barcelona, un amontaje financiado íntegramente por la UEI que se encarga de denunciar las supuestas violaciones rusas de DDHH en el Cáucaso, con el fin de atacar a Rusia. Parece ser que actualmente es colaboradora de Al Jazeera. Hay que resaltar que la experta e informadora objetiva guarda un escandaloso silencio sobre los vínculos del yihadismo norcaucasico en los atentados de Estambul, y además, ha sido colaboradora directa de conocidos yihadistas, fundamentalistas y psicópatas como el checheno y Samunaev. El lector puede sacar sus propias conclusiones. Análisis, el aqueo masivo de los archivos de Soros. Los archivos de Open Society Institute de ellos Soros han sido aqueados con 2.576 documentos hechos públicos a través del misterioso portal Cleax Misterioso. Soros, el maestro de la manipulación de los gobiernos y que mueve los hilos en el Departamento de Estado norteamericano, queda sin careta ante la opinión pública, los documentos son de varios departamentos de las organizaciones de Soros. La Open Society Fundations parece ser el grupo con el mayor número de documentos filtrados. Los archivos proceden de secciones que representan casi todas las regiones geográficas en el mundo. Relación de proyectos de la OSF para las elecciones europeas de 2014. En las páginas 1, 14 y 21 hay entidades de Cataluña, como SOS Racisme. Menciona documentación que puedes encontrar en la web cation.com. Hay documentos que datan de al menos 2008 hasta 2016. En junio, Blomberg informó que la Fundación notificó a la Oficina Federal de Investigaciones de la Piratería la filtración de sus documentos, dando fe así de la autenticidad de los documentos. Para publicaciones como Zero Edge, ahora se pretenderá que las filtraciones de Cleax es una operación de Rusia, ahora que ciclo de noticias que dejaban a Trump como un peón Kremlin ha terminado. Que Soros había sido hackeado no es una noticia nueva. Se informó por primera vez sobre el tema en junio pasado, en un artículo que reveló a Soros como el cerebro detrás del golpe presidencial de 2014 en Ucrania, titulado Robo de correos expone a George Soros como el maestro titiritero de Ucrania. Sin embargo, curiosamente la no tuvo ninguna cobertura en la prensa en general. Lo que es tal vez más notable es que el hackeo de los papeles de Soros fue en realidad hace más de un año, por un grupo cibernético Bercut, algo que no va a llegar a la narrativa oficial, porque es un grupo de activistas descontentos que operan en Ucrania, que durante los últimos dos años han protestado por el golpe de la CIA de 2014 en su país. Así es como se tropezaron con Soros. Teniendo en cuenta que los piratas informáticos originales eran ucranianos, ucranianos, algo que daría para comenzar otro escándalo contra Rusia, es muy probable que TLEACS sea simplemente un simple agregador de información previamente filtrada, en un intento de convertirse en una versión más pequeña de Wikileaks. En el caso de la Open Society de Soros, los piratas informáticos robaron un tesoro de documentos después de acceder a la intranet interna de la fundación, un sistema llamado CARL, según una persona familiarizada con la investigación interna. El 3 de agosto, la cuenta de Twitter CLEACS.com Tuiteo Chekos de George Soros planea contrarrestar la política rusa y los valores tradicionales, adjuntando una captura de pantalla de una solicitud de presupuesto 500,000 dólares, para un programa de la Open Society diseñado para contrarrestar la influencia rusa entre las democracias europeas. Los hackers pueden haber tenido acceso a la red de fundaciones durante casi un año, de acuerdo con otra persona familiarizada con la investigación. Aunque Open Society tiene cerca de 800 empleados a tiempo completo, un máximo de 7000 personas tienen acceso a CARL, que se utiliza para hacer circular propuestas proyecto de programa, presupuestos y otros documentos internos. Por desgracia, las ruedas de la narrativa ya están en marcha, y con Rusia acusada de ciberguerra solo una cuestión de tiempo antes de que el efecto diplomático se intensifique a un nuevo y peligroso nivel, una escalada que tiene lugar ahora que Turquía está totalmente volcada hacia Rusia, en lo que es la mayor humillación para la OTAN en toda su historia. Artículos y documentos obtenidos a través de, elespiadigital y kateon.com. Más artículos que hacen referencia a George Soros y Geopolítica Internacional. El verdadero rostro de la actividad filantrópica del magnate sianista George Soros. Yari Clinton y Wikileaks, lazos con Arabia, financiación del terrorismo, armas en Siria, golpe en Turquía y pucherazo electoral. El yugo de acero de Soros, las elecciones en España como modelo de la política europea. Geopolítica de la corrupción, George Soros y el Panama Leaks. George Soros quiere destruir Macedonia, su nombre, su idioma y su identidad. LGBT, Soros y la OTAN, NATO. Guerras híbridas y seguridad democrática. Informe Claren, la guerra híbrida en el Neporte. Estos titulares anteriores, y otros en la línea de política, y geopolítica, puedes encontrarlos en el espiadigital o cation.com.